Sin miedo por Puerto Rico, que para todos los boricuas, sin miedo con Carmen Yulín, defendiéndolo de aquí, sin miedo por Puerto Rico, ya reconoce tus raíces, sin miedo con Carmen Yulín, hay algo pa' ti y para mí, sin miedo por Puerto Rico, que su misión está en su pueblo, sin miedo con Carmen Yulín, yo quiero a Carmen Yulín, sin miedo por Puerto Rico, que de San Juan a Fortaleza, sin miedo con Carmen Yulín, seguro la vamos a poner allí, sin miedo por Puerto Rico, pan, tierra y libertad, sin miedo con Carmen Yulín. La agenda del verano del 2019 está clara, una gran alianza llegó a San Juan para denunciar que estamos arduos. Nuestra gente clama a causa del hambre, la pobreza y la desigualdad, un pitirre canta a través del valle, queremos pan, tierra y libertad. Sin miedo por Puerto Rico, que para el que no tiene trabajo, tierra para el que no tiene hogar, libertad de tener la frente en alto, ante el abuso y la adversidad. Sin miedo por Puerto Rico, por mis hijos y mis viejos, sin miedo con Carmen Yulín, yo salgo a votar sin miedo, sin miedo por Puerto Rico, para enfrentar la corrupción. Sin miedo por Puerto Rico, para que sea de todos el progreso, sin miedo con Carmen Yulín, yo salgo a votar sin miedo, sin miedo por Puerto Rico, para defender lo nuestro, sin miedo por Carmen Yulín, vamos a votar sin miedo. ¡Sin miedo!